Hagamos un rápido resumen de lo que nos ha dicho el pastor Guillermo Gómez en torno a la circuncisión. La circuncisión es un ritual, es una ley positiva, y enmarque eso de ley positiva, es una ley positiva a partir de Abraham. No es una ley de la naturaleza, es decir, Dios no lo puso en el corazón cuando creó al ser humano. Así que no es una ley de la naturaleza implantada en el corazón del hombre. No es una ley moral de Dios la circuncisión, como Silaé lo es, los diez mandamientos. No circuncidarse antes de Abraham no representaba ningún pecado o desobediencia a Dios. Se convierte en obligación positiva para ser cumplida obligatoriamente por el pueblo de Israel después de Abraham. La ley dada al pueblo de Dios por medio de Abraham, o la circuncisión sirve como señal, es un símbolo de la entrada a la comunión con el pacto de Dios con Abraham. Servía de recordatorio de ese pacto. También el pastor Guillermo Gómez nos dijo que la escritura nos deja ver un gran propósito de la circuncisión. Dios la estableció como señal que involucraba, en primer lugar, que Dios establecía a Abraham como la cabeza de una gran nación. En segundo lugar, también servía como señal que involucraba la descendencia de Abraham, heredaría la tierra de Canaán. Y en tercer lugar, esta señal representaba que la descendencia de Abraham, de la descendencia de Abraham vendría el Salvador, el Mesías, el Redentor del mundo. Lo que Dios demandó para quienes guardaban este pacto era circuncidarse. Ahí sí se convirtió en algo obligatorio. Según nos lo enseña Génesis, en el capítulo 17, si usted lee el capítulo 17, y particularmente a partir del versículo 8 al 14, se da la orientación de qué era lo que debía ser Abraham y todos sus descendientes para cumplir el pacto con Dios. El que no cumplía esa circuncisión o el que no aplicaba esa práctica era simplemente cortado de su pueblo. Eso es. Y también nos dijo el pastor Guillermo que la circuncisión le recordaba al pueblo dos aspectos, la promesa del pacto y las penalidades del pacto.